En las palabras y las rimas en mi cabeza Como en los ejes del skate La porquería que el asfalto contiene Tiene cuenta pendiente con gente que como yo pretende No dejaré en la mente ningún sentimiento que me aceche Por eso giran las ruedas de mis patines sin frenos En este mundo que ajeno a sus venenos sigue y persigue Los tenis rotos de un skate, los vinilos de un DJ Cuando suenan para un artista que critica la ley Pero, ¿qué va? Vengo, no me detengo Pues deslizándose en las aceras mi vida sigue fluyendo Y me mantengo sobre la lija de mi tabla Obtengo el poder que pretendo Pa' que las letras en mi voz sigan corriendo Quito mi chasis a prueba de balas a prueba de crisis Seguirá vivo en las calles hasta el apocalipsis Sigue entre ruedas y rimas mi vida Aunque esté llena de raspones se sigue parando en las caídas Palabra, pam, 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 mi truco, viene Mi ritmo fluye, se transforma sin concentración